Cámara, pica a un poquito, pica a un poquito. Eso es. Y para acá. Estamos en una sociedad donde es necesario pensar que es muy feo. Todos quieren ser igual a que todos se comportan y claro, porque no somos robots. No podemos ser comportados solamente con una forma de decir, de acuario, de pensar. Más y menos nosotros tenemos habido mucho rival en el país de los géneros y en la iglesia. En los géneros hay de los seis años, de los géneros, de los géneros y se comportaron de tal forma. Entonces, lo que nos hace por este concepto, por traer los géneros, nos traje una cortada de un tira pica y la pasa. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta el metal? ¿Es una otra cuando ustedes le tocan a Él? No, es que creamos que es que a Dios le gusta el metal. A Dios le gusta el música, es el creador de la música. Él le gusta el que hace mucho tiempo. Él le gusta el metal. Y habla de esos momentos que Dios nos ha dado para su beneficio propio. Entonces, siempre el estigma que está sobre el metalero, es el maní, todo lo que le toca a él, es el ladrón, es el maní, Esos son esquemas que pienso si se han intercambiado. ¿Creen que la música, mucha música tiene la expresión de hoy? Y la música de ustedes es lo opuesto, es el tipo de amor y tolerancia. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo opino que si la música es música y lo que se transmite sea odio, sea amor, es lo que tiene el corazón. En la Biblia dice que la monta es el corazón a la boca, no nos quito todo amor, lo que yo veo en el corazón, no nos sale en mi corazón. Entonces, lo que yo tengo en mi corazón va a transmitir en música. Si tengo odio contra la sociedad, expresa mi industria de odio. Si tengo un talento para ser músico, entonces yo tengo odio contra la sociedad por cantar con los odios, con la sociedad y con la música. Si yo tengo amor, voy a expresar amor. Cuando alguien está enamorada de las cosas, no canta ni cosas, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Cuando alguien la odia, pues le canta lo peor. Entonces, yo creo que la conocen es en medio de una expresa, porque tienes cosas. Lo que ha pasado en el rock, lo que tal es que, pues está, yo estoy cansado de la banda, que yo no sé qué. Ay, tu vida no está mala, la sociedad está mala, y no hay una situación. Nosotros como banda queremos, la sociedad es una situación de Dios. Entonces, pues es muy fácil quejarse, es muy fácil decir, eh, usted está mal, los políticos son muy frutos, pero... Bueno, para escuchar, los felicito, ustedes de verdad son agentes de cambio. Les pido por cualquier, ahora sí mirando la cámara, nos digan, nosotros somos agentes de cambio. Dios los bendiga. Eso nos va. No, 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 no. Nosotros somos agentes de cambio, Dios los bendiga. Eso, vamos, 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 ahí. Eso, sí. Gracias. Nosotros somos agentes de cambio, Dios los bendiga.